Necesito un gran amor, porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor, y te besa soledad Necesito que alguien me haga compañía, ya no quiero noches, que son de agonía Yo no tengo nada, nadie todavía, y yo necesito que alguien me reviva Ay, qué soledad, ay, qué soledad Ay, mi soledad, ay, qué soledad Porque es que más no puedo, no es bueno, ni quiero jamás Soledad, yo espero, yo busco, yo quiero Algún amor encontrar, si en el mundo hay tanta gente Diferente una de esas, tanta gente me amará Alguien, 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 pero esta soledad debe no crecer Esta horrible soledad debe irse ya Me ama, me araña, me muerde, me daña, me hiere más Me enferma, me hunde, me quema, me va a calcinar Y antes de que acabe con mi vida, de mañana es una salida Inmediatamente ya, ay, 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 pero esta soledad debe no crecer Esta horrible soledad debe irse ya Estoy canso Tengo a hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a tumbar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar con el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche ya Quiero sentirme vivo una vez más Es una realidad debido a muerte Necesito con amor rumbentemente Ay, quítame esta soledad Yo necesito a alguien para no morir Yo necesito a alguien para no llorar Yo necesito a alguien para no morir Yo necesito a alguien para no llorar Yo necesito alguien para no morir Gracias por ver el video